Hola, soy Georgina, soy de Chihuahua y estoy muy orgullosa de ser de Chihuahua y quiero que todos sonrían los chihuahuenses porque nuestra ciudad es muy bonita y porque si todos ponemos nuestro granito de arena podemos cambiarla. Bueno, pues mi nombre es Andrés González y pues aquí lo bueno de aquí de Chihuahua es que tiene mucho futuro en esta ciudad. Pues aquí hay mucha forestación y se pueden plantar muchas cosas. Aquí hay muchas oportunidades y también hay muy buena academia y qué más, también hay muchas culturas diferentes por lo cual uno puede disfrutar. Por ejemplo, aquí podemos disfrutar de la gente de los aromaras. Aquí que vemos una cultura muy interesante, igual de los mironitas. Y aquí, pues para decir en otras palabras, es una ciudad muy interesante. Mi nombre es Maruxa. Quisiera que Chihuahua sonriera porque tenemos mucho futuro, muchos niños que realmente tienen que estudiar. Hola, nosotros somos de madera y venimos a concursar en las Olimpiadas Estatales de Basketball. Y venimos a ganar. Si se puede. Si se puede. Y les vamos a echar muchas ganas para ganar. Cero drogas y puro deporte. Puro deporte. I love Chihuahua. ¿Qué? Tienes que decir tu nombre. No, estoy bien. Sí, ya sé. I love Namikipa. Ay, eso. No tengo que decirme. Hola, soy Mighty y llamo Chihuahua. Uy, ¿y yo qué? Y yo Namikipa. ¿Me lo puedo, Javi? Por favor. ¿Por favor? Yo sí quiero que lo pongan. Con nombre y sus saquillas. Bueno, me llamo Rodrigo Beltrán. Y pues, este, no sé qué decir. ¿Por qué? No, pues la verdad lo que más me gusta de este estado es que tenemos un buen equipo de arqueros del sol. Yo soy arquero. Y pues, lo que yo tengo en plan es hacer que tengamos más proyectos en este, en este, en este proyecto deportivo. Y que haga más publicidad, ¿me entiendes? Hay por si gustan, ¿cómo se dice? Entrar a esto y también que haga más, este, menos violencia. O sea, hay personas que les hablas, como por ejemplo ahorita nosotros, bien a gusto, ¿no? Platicamos, pero hay personas que vas en la calle y les hablas y si se sacan de onda, te ignoran. Pero no, o sea, aquí se da más de que le hablas a alguien así extraño en la calle. Y sí, o sea, te sonríen de perdida o algo así. Y eso me gusta. No, pues me gusta Chihuahua por su cultura. No, pues me gusta Chihuahua porque... De vez en cuando vienen buenas bandas de rock. Buenas bandas de rock, pues aquí tengo la mayoría de mis compas. La Winter Fest. La Winter Fest. Pues sinceramente, aunque digan vosotros, piensas que Chihuahua está sumida en la violencia y la desesperación. Sinceramente, pues está bonito Chihuahua porque tienes que ver el lado positivo a nuestra ciudad. Pues aquí nosotros nacimos, aquí nosotros nos criamos, aquí crecemos y aquí moriremos. Ya hay buenos paisajes, hay que reconocerlo. Y mucha cultura. O sea, nada pues, de nada. Me llamo Alexa y ahorita yo soy de Ojinaga, pero vengo aquí a la ciudad de Chihuahua a competir. Ya que la ciudad de Chihuahua y todo el estado nos apoya mucho en los deportes. Y muy bonito lugar. Muchas gracias. Chihuahua es bonito porque aúna hay gente buena. Porque tiene lugares muy bonitos. Y... ¿Qué tal barres? No sé. ¿Qué tal barres? Me gusta Chihuahua porque... El Chihuahua es bastante extremo. Bueno, puede hacer frío de repente. Bueno, o sea, mucho, mucho frío. Me gusta mucho que haga frío porque no es la temperatura que me gusta aquí. Sí, 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 sí. Me gusta mucho que haga frío porque no es la temperatura que me gusta. Me gusta mucho que haga frío porque no es la temperatura que me gusta.